Gloria a Dios, Gloria a Dios, Aleluya, damos gracias a Dios porque Dios ha sido bueno, Dios ha sido misericordioso y nos da la oportunidad de estar aquí en su casa de oración, una vez más para venir a deleitarnos en su presencia, venir a gozarnos y a darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Que Dios cumplí en su rostro, levanten sus manos y que dispongan su corazón, su mente, vamos a elevar una oración a Dios para que sea Dios tomando el control de este servicio y que este día sea para darle gracias a Dios porque nos permitió poder llegar a esta etapa de estudio y que lo que hemos aprendido sea de bendición para nuestras vidas. Señor Jesús, damos gracias Padre de Misericordia, damos gracias Señor Jesús, damos gracias Padre Celestial, gracias papito lindo porque usted ha sido bueno, porque usted ha sido misericordioso, porque sus misericordias son extremadamente buenas cada día a pesar de que no lo merecemos Señor Jesús, pero usted siempre es bueno Señor Jesús Padre. Permite Señor Jesús que este día Padre de Misericordia podamos salir de aquí Padre a leyes Padre, posiblemente alguno Padre pueda haber venido triste Padre con sus ánimos bajos, pero que de aquí Padre de Misericordia salgamos llenos de fe, Señor Jesús, que podamos salir de aquí llenos Padre de poder, llenos Padre de ánimo de seguir adelante Padre de Misericordia. Permite Señor Jesús que todo lo que se haga Padre en este servicio sea Señor Jesús solamente para darle la gloria Padre, que cada palabra que se vaya a decir sea para darle la gloria, para alabar su nombre Señor Jesús Padre, que por medio de las alabanzas Padre podamos gozarnos, podamos alegrarnos en su presencia Padre, podamos gozarnos Señor Jesús, bendice Padre la vida de cada uno que va a tomar Padre privilegio Padre, que sea usted Padre de misericordia depositando palabras Padre en sus labios Señor Jesús. Permite Padre que nos podamos gozar, bendice la vida de los niños Padre de cada joven Padre de cada señorita Padre de cada dama de cada caballero Señor Jesús de nuestros pastores Señor Jesús que hacen un esfuerzo cada día Padre, cada servicio cada día para así Padre podernos Padre enseñar tu palabra Señor Jesús. Gracias porque usted nos ha puesto en el camino Señor Jesús Padre, paseate Señor Jesús, ángales y querubines Padre en este lugar Padre, sabemos que ya estaban aquí Señor Jesús desde que nosotros venimos a este lugar, su presencia ya estaba aquí Señor Jesús. Padre de misericordia, atamos y reprendemos toda trampa que el enemigo quiera levantar Señor Jesús en contra de este servicio Padre que pueda ser Padre quebrantada Padre, esa trampa que el enemigo quiera poner Padre, haz libre Padre el ser de cada persona Padre, haz libre Señor Jesús la mente Padre de cada vida que está aquí Padre. En el nombre de Jesús Señor Jesús, te damos gloria Señor Jesús, te damos honra Señor Jesús porque solo usted se la merece Padre, te amamos oh Dios y ayudamos a amarte cada día oh Dios, a pesar que Padre que es nuestra desobediencia Padre, quita toda desobediencia Padre de nuestro ser y ayúdanos a amarte oh Dios porque sabemos Padre que ustedes imponen en nuestro ser el querer por el hacer por su buena voluntad Espíritu Santo de Dios. Gracias Señor Jesús, te adoramos Señor Jesús, damos gracias por esta bella oportunidad que nos da estar en su casa oración oh Dios, por este lugar tan hermoso oh Dios, gracias mi Diosito lindo, te amo oh Dios, te amo oh Dios, te amamos Señor Jesús. Muchas gracias Señor Jesús, gracias Jesús, te amamos Señor Jesús, gracias Jesús. Bendicemos Padre, bendicemos Padre, gracias, gracias que adoramos en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso al Rey de Rey, al Señor de Señores, al que vive, al que reina por los siglos de los siglos, aleluya, 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 cuánto la adoran, cuánto la adoran, cuánto la adoran hermano, cuánto la adoran. Dale gracias hermano, que estamos aquí delante de su presencia, porque muchos no podrían llegar en el día de hoy hermano, adora a tu Dios, adora a tu Rey hermano, aleluya, 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 te adoramos, te adoramos Espíritu Santo, te bendecimos oh Dios, te bendecimos oh Padre, gracias Padre, Hijo Espíritu Santo, aleluya, aleluya. Oh mi Dios amado, te adoramos, te adoramos, aleluya. Así presentamos a la hermana Irma con la lectura de las palabras, aleluya. Gloria a Dios, que le bendiga, que le bendiga más, gloria a Dios, aleluya. Estamos aquí dándole toda la gloria y la honra a nuestro Padre, amén, gloria a Dios. Esta es una acción de gracias, amén, gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Amén, gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios. Le voy a pedir que abran en su Biblia, amén, gloria a Dios, en el Salmo capítulo sesenta y siete, amén, gloria a Dios. Cuando lo tengan, pueden decir un fuerte amén. Gloria a Dios, bendito Dios, alabamos tu santo nombre. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor, amén, gloria a Dios, aleluya. La palabra de Dios dice así, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en su letra dice así, amén. Dios, tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga replantecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino. En todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad. Pastoreará a las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanos todos los términos de la tierra. Amén, gloria a Dios. Que Dios bendiga esta palabra de Dios. El tiempo con mi hermana. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a orar por las palabras y así vayan pasando los músicos. Aleluya. Padre, Hijo, Espíritu Santo, nos presentamos delante de ti, Padre mío, con un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto para adorarte y glorificarte en este día, Padre mío, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tu presencia, fluyendo como río de agua viva en nuestra vida, Padre mío, Señor. El que viene cargado, Señor, que salga en este día libre, Padre mío. El que vino enfermo, Espíritu Santo, que seas tú rompiendo cadena, mi Dios amado, Padre Santo, Señor. Únge los músicos, Padre mío, Señor. Únge su garganta, su dedo, sus pies, Espíritu Santo, Señor. Que se haga tu voluntad en este servicio, Padre mío, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Espíritu Santo, Señor. Oh, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Y bendecimos tu santo nombre, mi Dios amado. Aleluya. Así pasamos el hermano Heriberto con el devocional. Señor, le bendiga. Señor, le bendiga una vez más. Cuánto tan alegre y contento de estar aquí en la casa del Señor. A mí es un gran privilegio y un honor de estar aquí para adorar y glorificar su santo nombre. Amén. Siéntese libre para adorar y gozarse delante de la presencia de Dios. Porque para eso llegamos a la casa, para adorar al Señor. No para ver, sino para adorar. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Así, acompáñenme en esta tarde. Vamos a ser breves. Amén, gloria a Dios. Vamos a comenzar con este cántico. Que se titula, quien, quien, como Jehová. Amén. Santo, tu eres Jehová. Siéntese libre, iglesia. No se quede ahí. Si usted siente adorar, adore al Señor. Amén. Porque para eso Él nos ha hecho libres. Amén, gloria a Dios. Somos libres para adorar y glorificar su santo poderoso nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Quien, 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 como Jehová. Quien, quien, como Jehová. Quien, 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 como Jehová. Quien, 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 como Jehová. Quien, quien, como Jehová. Quien, con su poder, el Maragú. Oirán las naciones lo que dicen. Temblarán cuando vean su prodigio. Su pueblo le alabará. Un paquero danzará. Y dirán, quien, quien, como Jehová. Quien, 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 como Jehová. Quien, quien, como Jehová. Quien, 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 como Jehová. Quien, 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 como Jehová. Quien, con su poder, el Maragú. Oirán las naciones lo que dicen. Temblarán cuando vean su prodigio. Su pueblo le alabará. Un paquero danzará. Y dirán, quien, como Jehová. Y cantaré al Señor por siempre. Su diestra es todo poder. Y cantaré al Señor por siempre. Su diestra es todo poder. Echó a la mar los que perseguían. Y niente y caballo echó a la mar. Echó a la mar los que perseguían. Y niente y caballo echó a la mar. Y echó a la mar los carros de Faraón. Y cantaré al Señor por siempre. Su diestra es todo poder. Y cantaré al Señor por siempre. Su diestra es todo poder. Echó a la mar los que perseguían. Y niente y caballo echó a la mar. Echó a la mar los que perseguían. Y niente y caballo echó a la mar. Y echó a la mar los carros de Faraón. Y toda la noche sin parar. Cantando le alabanzas al Señor. Diciéndole su gloria y majestad. Él es el rey de Israel. Y toda la noche sin parar. Cantando le alabanzas al Señor. Diciéndole su gloria y majestad. Él es el rey de Israel. Y toda la noche sin parar. Cantando le alabanzas al Señor. Diciéndole su gloria y majestad. Él es el rey de Israel. Tú eres el rey de Israel. laboral. Tú eres el alfa y omega. Tú eres el alfa y omega. Tú eres el alfa y omega. principio y fin tú eres el alfa y omega tú eres el alfa y omega tú eres el alfa y omega principio y fin te alabaré y te exaltaré y te adoraré en las naciones y no, no puedo pararte a alabarte no, no puedo pararte a alabarte no, no puedo pararte a alabarte Cristo y no, no puedo pararte a alabarte No, no puedo pararte a alabarte, no, no puedo pararte a alabarte, Cristo Una vez más Y no, no puedo pararte a alabarte, no, no puedo pararte a alabarte, no, no puedo pararte a alabarte, Cristo Y no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo Caerán los muros, caerán los muros, caerán los muros, Federico Caerán los muros, caerán los muros, caerán los muros, Federico Y grita, grita, grita oí caer, grita, grita, grita oí caer Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán Porque grande y fuerte es nuestro Dios, poderoso es Él Y glorioso es el Señor, sobre todo mal Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán Porque grande y fuerte es nuestro Dios, poderoso es Él Y glorioso es el Señor, sobre todo mal Y no, no puedo parar de alabarte, Cristo Y no, no puedo parar de alabarte, Cristo Y no, no puedo parar de alabarte, no No, no puedo parar de alabarte, Cristo Y no, no puedo parar de alabarte, Cristo ¡Aleluya! ¡Santo tú eres, Dios mío! ¡Aleluya! ¡Cuándo se goza, amén, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Odeloso tú eres, Dios mío! ¡Santo tú eres, Dios mío! ¡Aleluya! Así como último cántico, vamos a entonar este canto que me gusta En la cárcel se encontraba Pablo y Sila, amén, gloria a Dios ¡Aleluya! ¡Santo tú eres, Dios mío! ¡Aleluya! ¡Poderoso tú eres, Dios mío! ¡Poderoso tú eres, Dios mío! ¡Aleluya! ¡Levanta su mano, iglesia! ¡Aleluya! ¡Amén, gloria a Dios! ¡Que estamos en victoria! ¡Amén, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aquí no se prohibía alabar al Señor! ¡Amén, gloria a Dios! ¡Aquí tú puedes lanzar! ¡Tú puedes levantar tus manos! ¡Aleluya! ¡Tú puedes postrarte delante de la presencia de Dios! ¡Aleluya! Siéntese con libertad, aleluya En la cárcel se encontraba Pablo y Silas Y a la medianoche comenzaron a adorar Y la alabanza provocó el rompimiento Y que todas las puertas fueran abiertas Por eso Dios saca mi alma de la cárcel Y para adorarte, y para adorarte Y saca mi alma de la cárcel Y para adorarte, y para adorarte He aprendido a adorar en todo tiempo En medio del proceso, en medio de la tormenta He aprendido a adorar en todo tiempo En medio del proceso, en medio de la tormenta Y saca mi alma de la cárcel Y para adorarte, y para adorarte Y saca mi alma de la cárcel Y para adorarte, y para adorarte 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 Y yo soy libre 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 para adorarte Y yo soy libre, yo soy libre Yo soy libre, yo soy libre, y yo soy libre, yo soy libre, y yo soy libre, y mi pasión es adorarte, y viviré para adorarte. Y yo soy libre para adorarte, mi pasión es adorarte, para adorarte, y viviré para adorarte, y yo soy libre. Y yo soy libre para adorarte, y mi pasión es adorarte, y viviré para adorarte, y yo soy libre para adorarte, y yo soy libre para adorarte. Y mi anhelo es adorarte, y yo soy libre para adorarte Y viviré para adorarte, y yo soy libre para adorarte Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, yo no sé Oh, aleluya, oh, aleluya Y lo grítelo, grítelo en esta tarde Oh, wow Oh, aleluya, 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 aleluya Y lo grítelo, saca mi alma de la cárcel Saca mi alma de la cárcel para yo poder adorarte Tenemos que romper esa cadena Para poder tener libertad, para adorarte Y viviré para adorarte, y yo soy libre para adorarte Y yo soy libre, yo soy libre Yo soy libre, yo soy libre Y yo soy libre, yo soy libre Y yo soy libre, yo soy libre Oh, we praise you, God, we praise you, God Because you are the only one You are the only one that saw me Oh, aleluya Oh, te adoramos, oh, te adoramos, Dios Porque tú fuiste el único que miró Me miró, oh, aleluya Oh, aleluya Oh, aleluya Que la iglesia se deje mover, deje que el Espíritu Santo se mueva Es momento que la iglesia se levante de donde está cómodo Y comience a gritar a los cuatro vientos Que hay un Salvador, hay un Redentor Que se llama Jesucristo Y comience a gritar, deje que el Espíritu Santo se mueva Y viviré para adorarte Mi pasión es adorarte Yo soy libre para adorarte Y viviré para adorarte Mi anhelo es adorarte Yo soy libre para adorarte Díselo, díselo, díselo Oh, aleluya